¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Con un récord de una pelea perdida, representa al barrio Santo Tomás, de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Jonathan Juárez. Y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza 55, kilos 800, 5, 5, 800. Hoy hace su debut profesional, oriundo de hermoso campo, provincia del Chaco, radicado en Rosario, provincia de Santa Fe, Santos Díaz. Primera round. Muy bien. Un saludo a Nery Romero, prendido a la pantalla de boxeo de primera. No lo tendremos en el casino. Por una lesión iba a enfrentar a Ayrton Jiménez allí. Conocen el reglamento, me escuchan y me hacen caso. Digo break. En un gran choque. Paso atrás y pegar. ¿Estamos? Que quedará para otra ocasión. Se saludan a sus rincones. Este es Franco. Ayrton Jiménez, de todas formas, está en la fecha FAB. Ante Gauchés, otro invicto, como también es aún hoy Nery Romero. Segundos afuera. Primer round. Comenzó. Suena la campana. Empiezan las emociones. Pantalón azul con flecos blancos para Santos Díaz. Un buen croc. Azul y negro para Jonathan Juárez. Se lee a pactar a cuatro. Y veremos qué trae el chaqueño de hermoso campo. Va con la derecha, tirando a fondo Díaz. Buen combate. Veremos cómo transita estos primeros segundos como profesional. Ante un rival que peleó solo una y la perdió. Quiere fusión a la derecha, no llega Juárez. El de cinco quema el cuerpo, cruza a la izquierda. Díaz. Muy bueno. Que no tira para tantear. Quiere directamente romper. Muy bueno. Pasando de cero a cien. Sale con la derecha larga, Juárez. Tiene muchos recursos, Díaz. Alejo. Los está empleando de momento en este primer asalto. La fusión correspondió bien rápidamente Juárez. Buena mano. Sueltos. Sin mirar, sin mirar. Sueltos. José. Cross de derecha. Metiendo el gancho, cerrando con el cross. Díaz. Va con la derecha. Recibiendo Juárez. Suelta con metido buena mano. El debutante que lo tiene acomodar con el antebrazo. No vale eso, Franco. Se nota un muy buen trabajo en el gimnasio por parte de Santos. Valado que está de vuelta, soltando esa derecha a fondo. Díaz. Que mete a la izquierda. Que tira el cuerpo. Que quiere cerrar. Arriba. Aguantando como puede Juárez. Muy bien. Alto. Alto. Otro dos. Proponiendo el clinch. Excelente. Ahora que a ver si pasa esta primera tormenta. El de Florencio Varela. Porque Díaz no parece estar administrando la energía. Y eso puede volverse en su contra en los últimos rounds. Tantea con la izquierda. Quiere cerrar. Con derecha Díaz. Buena guardia. Haciendo lo que puede allí Juárez. Atención que filtró bien. La derecha. El visitante. Sueltos. Sueltos. Sin pegar. Sin pegar. Para cuanto menos meter una foto en el round. Buena perda. De Juárez. Responde con la derecha. Cada día. Cuando conecta. Lo hace flamear. Muy caro ese uppercut. Iniciando las acciones de esa forma. Aunque haya llegado a destino. La respuesta de Santos Díaz es superlativa. Alto. Suelto. El codo. Lo lleva de acá para allá. De acá para allá. Venga. Boxen. Se veía donde quiere Díaz. Hace lo que puede Juárez. No pueden poner el jump largo. Porque siempre está cortando el ring Díaz. Muy bien. Quiere con la izquierda. Allí lo acomoda. Cruza a la derecha. Se ve. Todo de Díaz. Y otra vez está amenazante. Enfrente a Juárez. Soltando la derecha a fondo. Cruzando la izquierda. Cuando suena la campana. Segundo round. Es innegable. Comenzó. La calidad. Los conceptos. Pero además. Hay que destacar. El trabajo. El compromiso del gimnasio. Porque. Uno puede ser muy virtuoso. Pero si el motor no responde. En fin. 10-9 para Díaz. Segunda vuelta a Luciano. Dígamelo a mí eso. Mi talento ha sido resaltado. Pero no así respaldo físico. Buen combate. No voy a emitir comentarios. Nunca lo he visto. En acción. Segundo round. Y en él achique. Otra vez Díaz. Va con la derecha. Atención que expone demasiado la cara. Sin darse cuenta Juárez. Por eso llega. Con la derecha goleada Díaz. Tiene un toque. Muy bueno. De elevar el rostro por encima de la línea de los guantes. Y ofrece un blanco bien clarito. Para el debutante de Hermoso Campo. Repiqueteando Juárez. Que atención. Ya está cortado. Fíjese sobre el arco supersiliar izquierdo. Parejo. Producto de esa derecha bien picante. Qué buena mano. De Santos Díaz. ¡Alto! Cuidado los dos con la cabeza. ¿Estamos? Al medio. Cruz de izquierda. Retrocediendo Juárez. Excelente. Tiene el hilo de sangre ahí bien molesto. Esa sangre que entra en el ojo y complica la visión. Domina el combate. Es una herida que quizá no sea tan contundente. Pero sí. Bastidia. Va con la derecha Juárez. Cruz a la izquierda. Díaz. Claro. Se la va a tener que empezar a jugar el de Varela. Muy bien. Atención que otra vez metió la derecha. No fue plena. Pero conectó Díaz. Se quiere plantar Juárez. No demuestra en ningún momento que esta noche hace su debut. ¡Alto! Sin presiones. La buena cabeza no lo agarrete. ¿Estamos? Sin dudas. Boxen. Y cuidado con el ojo, Silvana. Está peor que antes. Buena guardia. Sueldo. Sueldo. Y se va a seguir castigando allá arriba como ahora. Buena. ¡Alto! ¡Alto! Sin luchar. En medio. Excelente Aperta. Gancho de izquierda. Pasa el ataque Díaz. Gancho de derecha. Bellizca con la izquierda. Hay poca respuesta allí de Juárez. Domina. ¡Breck! Sueltos. Paso atrás. La domina. ¡Chantos! 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 Otra vez lo tiene de donde quiere. Santos Díaz. Juárez apenas atina salido. No hay mucha respuesta ofensiva. Tiene con la izquierda. Probando con el ascendente ahora Díaz. Se acerca demasiado Juárez. No logra extender al pleno el jab. Intenta sobrevivir. Tiene con los golpes cruzados ahora Díaz. ¡Alto! Cuando suena la campana. ¡Tercer round! Intentando... Comenzó. Jurar... Bueno. Ese profundo corte en el ojo izquierdo de Juárez. Díaz se lleva también el segundo asalto con claridad, contundencia. Con carácter, 10-9, 20-18. ¡Buen volado! Luciano. Tercer round. Hay un corte en el arco superciliar, pero también hay uno en la zona lateral de la nariz. ¡Sí, gritar! Usted lo va a saber apreciar en algún plano corto. Muy malas decisiones Jonathan Juárez cuando va hacia adelante. ¡Alto! ¡Brick! ¡Suelto! Primero avanza, después lanza los golpes. Y encima lanza a la derecha. Prácticamente queda la distancia. ¡Muy bueno! Atinada para Díaz. Que sabe todo. Conceptualmente es muy fino. Tiene la impresión de que Juárez avanza con el cuerpo antes de con la mano. Y siempre termina quedando la distancia conveniente de Díaz. Parejo. ¡Qué buena mano! Otra vez amenazante allí. Chackeño. Cross de izquierda. Persiste por corazón, por valentía. Excelente. Eso no lo entiendo. Cursó buena izquierda Díaz. Y fíjese si la cámara lo capta. ¡Alto! Como el corte que ahora ofrece sangre en el rostro de Juárez. Es el de la nariz. ¡Box! No, así el del arco superciliar. ¡Otro cross de izquierda de Díaz! Tiene que empezar a analizar la pelea Franco. Hay respuesta de Juárez, pero ¿hasta qué punto? Es su segunda presentación para Juárez. El boxeador de Florencio Varela que tiene 23. ¡Alto! Y la primera la perdió por knockout en noviembre. Frente a Franco Gauta en San Francisco Solano. Técnico 3. Buena guardia. Va Díaz. Mete derecha, cruce izquierda. Otra derecha más. ¡Otra izquierda! Está más. ¡Tienes que estar atento Franco porque el castigo es sostenido! Por eso entiende el arco bien. Tienes que es necesaria la cuenta. ¡Excelente apertar! ¡Seis! ¡Siete! ¡Echo! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Dice que sí, Juárez. ¡Otra derecha! Seguido después de izquierda de parte de Díaz. No tiene sentido la pelea. Tiene que estar atento Franco. No hay respuesta de Juárez. Juárez que meramente agarra. La domina. Este es el plan de sobrevivir. Y falta una vida en el combate. Va con la derecha Juárez. Se la quiere jugar pero no. No tiene claridad. Buen jab de Díaz. A la espera, Juárez. Otro cruzado de derecha. Por eso el árbitro entiende que el combate debe terminar. Nocau técnico en el tercer asalto para Santos. Daniel Díaz, el papa. El papa lo logró. Repite el resultado negativo. Jonathan Juárez, técnico 3. Igual que en su única y última presentación. Gran debut para Santos Díaz. Desde el inicio lo marcamos. Tiene conceptos claros. Entiende de boxeo. Además, lo acompaña un gran compromiso en el gimnasio. Contracción al trabajo. Hemos visto realmente un debutante muy interesante que dominó los tres asaltos. Y entiendo que el árbitro estuvo correcto al detener el combate. Siempre protegiendo la integridad, la salud de los boxeadores. Ese es el espíritu de este deporte. El árbitro tiene ese poder y en este caso entiendo que lo utilizó de forma correcta. Aquí el papa Santos Díaz. 26 años de hermoso campo. Muy buena escuela. Regalándonos hoy su presentación oficial como boxeador profesional. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador. Por knockout técnico. En el tercer asalto. Oriundo de hermoso campo. Provincia del Chaco. Santos Díaz. Díaz. Humo blanco. Aquí en resistencia porque Santos Daniel Díaz, el papa, metió la primera victoria de su vida. Técnico 3. Interesante. Ojalá volvamos a verlo pronto.